Ya conocieron una nueva evaluación el Fondo Monetario Internacional y ahí el gobierno se pone con los pelos de punta. Yo no sé cómo les da la cara para seguir mintiendo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente o no escucha o no se informa o se olvida de las cosas. Porque permanentemente vienen haciendo revisiones y cada uno de los anuncios que hace el gobierno y después el Fondo Monetario Internacional, que así se dice, respecto a las previsiones económicas, a las proyecciones económicas y financieras del país, son siempre erradas. Desde aquella frase inicial de Macri y todo su elenco diciendo segundo semestre, las mejoras vienen en el segundo semestre, desde aquel momento en adelante pifiaron todos los cálculos y todos los anuncios. No hubo segundo semestre, no hubo tercer semestre, no hubo luz al final del túnel. Todo es peor en cada una de las mediciones que se hacen. Luego vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y vino la medición. Entonces las pautas, los puntos de acuerdo, las previsiones, cada vez que anunciaron una cifra en cada uno de los presupuestos que presentó el gobierno o las metas que iban a alcanzar y que iban a cumplir para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ninguna se cumplió. Entonces cada tanto tienen que hacer revisiones. Claro, esto que hace el Fondo Monetario Internacional con Argentina no lo hace con ningún país del mundo. Está violando todos los reglamentos internos de esa institución financiera internacional porque la directiva de Donald Trump es muy clara, salven a la Argentina, salven al gobierno de Macri, no a la Argentina, salven al gobierno de Macri que nos queremos quedar con todo. Entonces hay que hacer el máximo esfuerzo posible para retener, para sostener a Mauricio Macri que le garantiza la fuga de divisas, que le garantiza la entrega de la soberanía, la entrega de los recursos naturales, de eso se trata. Otra vez el Fondo Monetario a través de su nuevo director, David Lipton, tuvo que hacer una corrección de las previsiones económicas para la Argentina. Bueno, en un comunicado, ayer se dio a conocer, dice que la Argentina está lejos de salir de la crisis que se profundizó desde que asumió Macri. Es la cuarta revisión de la economía que hace el Fondo Monetario Internacional desde que acordó hace poco más de un año. Eleva nada menos que 9,5 puntos, 9,5% la previsión de inflación para este año respecto de lo que había previsto en la tercera revisión que se realizó a principios de año. O sea, a principios de año hizo una revisión del acuerdo y proyectó cuánto iba a ser la inflación. En junio, seis meses después, volvió a hacer una revisión y tiene que ajustar. ¿En cuánto? 9,5% más. Miren, le pifió por 10 puntos. Los cráneos del Fondo Monetario le pifiaron nada más que por 10 puntos a la inflación. De lo que decían que iba a haber a lo que va a haber. ¿Qué va a ser más? Esto tampoco es cierto. ¿Qué más tengo? Recortó a la mitad la previsión de crecimiento para el 2020. Nos hicieron el verso. Dijeron, ya está, ahora sí arrancamos. Venimos bárbaros, empezamos a crecer. La Argentina, y dijo el Fondo Monetario, es verdad, va a andar bárbaro, el año 2020, la Argentina va a crecer al 2,2%. Revisión a mitad de año y dice, no, va a crecer, pero el 1,1%. La mitad. O sea, le pifiaron por el 50% los cráneos. Dijeron 2,2% y ahora dicen, seis meses después, 1,1%. Bueno, ¿qué más? ¿A qué otra cosa le pifiaron? Bueno, dijeron que puede haber una nueva devaluación antes de las elecciones o a lo sumo poco después. Ya el Fondo Monetario Internacional está hablando de una nueva devaluación. O sea, se va a volver a disparar el dólar que está artificialmente planchado. ¿Cómo está artificialmente planchado? Están rematando la Argentina estos muchachos. Viene la guita de afuera, ahora tiraron 5.400 millones de dólares la semana pasada, tiran la guita, la ponen en el mercado, la sacan por la ventanilla, no vuelve nunca más y lo que nos queda es más deuda. Más deuda. Claro, como planchan el dólar con eso, porque ellos dicen, el problema que tenemos es la percepción que tiene la gente del desmanejo de la economía. ¿Y qué es lo que más percepción le da de eso? Cuando el dólar aumenta. Y efectivamente eso pasa en nuestra sociedad. A pocos le importa que el dato de que la capacidad instalada de la industria es del 60%, que es un desastre, u otras medidas económicas, otros indicadores económicos, impactan mucho menos que cuando el dólar empieza a moverse. Entonces el gobierno que tiene quieto, más o menos quieto, después de la devaluación gigantesca que hizo el año pasado, tiene el dólar en el orden de los 40, entre los 40 y 42 pesos, 43. Dice, con eso engañamos a los giles. Con eso engañamos a los giles. Pero claro, a esta altura ya los exportadores, los que hacen negocios en dólares, quieren más. ¿Por qué quieren más? Y porque igual hay inflación. Aunque tienen el dólar supuestamente planchado, igual las cosas aumentan, igual los servicios aumentan, hay inflación y están perdiendo poder adquisitivo. Estos multimillonarios, ¿no? Estos multimillonarios inescrupulosos también. Y entonces ahora dicen, bueno, ya está, aumentemos un cachito, soltame, que aumente el dólar. Y empieza a haber una pequeña peleita ahí para volver a provocar una disparada del dólar porque empieza a quedar retrasado en los precios internacionales. El Fondo Monetario ya te lo dice. Dice, bueno, va a haber una devaluación, seguramente va a haber una devaluación antes de las elecciones o, a lo sumo, poco después. Antes de las elecciones, si no lo pueden evitar, van a hacer todo lo posible para evitarlo porque es como pegarse un tiro en el pie. Pero esa es la realidad, va a haber otra devaluación. El gobierno marcha hacia otra devaluación. Lo que está haciendo es engañar a la gilada. Y el Fondo Monetario Internacional le dice, bueno, esto es lo que va a pasar. Bueno, habló de una mayor pérdida de reservas y que no se va a llegar al equilibrio fiscal este año. O sea, todo lo que te dijeron que este sufrimiento, la devaluación, la gente en la calle, todo eso para lograr equilibrio fiscal, para bajar la inflación, para engordar la... Todo eso es mentira, no pasó. Lo único que es real es que aumentaron los precios, que hay más desocupados, que hay más pobreza. Eso es de verdad. Todo lo otro son anuncios que no suceden. Lo que sucede es que se chorean la plata, se afanan la guita. Como pocas veces pasó en la historia argentina, pasa con el gobierno de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal. Ayer el dólar creció, tuvo un repunte, después de un par de semanas de inquietud, aumentó bastante, 56 centavos, igual a aumentar 80 centavos, por otro ha sido un poco, cerró a 43, 41. En fin. Bueno, volvemos...